Fabioli y les traigo un nuevo video en Minecraft Y vamos a seguir la serie Y grabé otra vez Me tiene harta la memoria Grabé otra vez y no se grabó Si, como siempre, mi celular molestando con la memoria Y bueno, vamos a seguir porque hice todo esto Y vamos a agrandarlo, este lugar Y vamos a ver Vamos a ver si la podemos decorar Y vamos a hacer cositas Vamos a agrandar Eso es lo único que les tengo que decir que vamos a hacer Así que vamos a abrir esto Y vamos a decorarlo Así que vamos a decorar Con mucha decoración Así que vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a decorarla Nuestra super cueva Bueno, es chiquitita todavía Pero vamos a hacerla Ay, se me vive sin grabar todo Pero bueno, ¿qué me importa? No tengo ganas de grabar de nuevo Pero bueno Vamos a hacerlo de nuevo ¿Cierto? Después le pongo madera a la cueva Y ahora lo único que voy a hacer es que voy a decorar Eso después lo dejo para después Eso lo hice para después Pues, a ver ¿Qué puedo hacer? No tengo ni idea Voy a buscar ovejas Y voy a ver qué puedo decorar Porque Voy ¡Ay! Acá hay una oveja Hola ovejita Oveja 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 Denme Denme la lana La lana La lana Lo único que pido es la lana Por si acaso voy a agarrar la carne Porque no sé Así que voy a hacer alfombritas Eso lo quiero hacer Quiero hacer unas alfombritas Y voy a hacerlas Y vamos a ver Voy a hacer acá unas alfombritas Cierto que me faltan dos de lana Quiero hacer unas alfombritas Porque quiero decorar la cueva ¡Ay no! ¡No! ¡No! No puedo hacer mi lana Chicos Voy a buscar ovejas Y vamos a ver si llega a haber ovejitas 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 ¡Ay! Se está haciendo de noche ¡Ay! Me tengo que apurar Me tengo que apurar ¡No me apura! ¡No me importa la vida! ¡Ay! ¡No! ¡No! Se va a hacer de noche chicos Se va a hacer de noche Y yo estoy acá Voy a ir a la cama Voy a solo dormir por la noche Por si acaso cierro la puerta Porque yo tengo miedo a los mobs Y vamos a tocar hasta que nos deje dormir Vamos a decorar el patio Vamos a decorar todo Y bueno Vamos a entrar Esto está tardando Tres horas Pero vamos a intentar Ok Que molesto Que solo puedo dormir por la noche Si se está haciendo de noche Déjame dormir Te tengo que dejar de dormir Más temprano Porque a veces se duerme temprano Y es medio incómodo Que no te deje ¿No? Así que vamos a hacer Muchas vallas de adoquín Voy a hacerlas Y vamos acá Acá va a empezar nuestro patio Así que vamos ahí Así que vamos Ahí va a estar El patio Va a ser un patiecito Patiecito no tan grande Pero un patiecito Patio bonito Va a ser Así que vamos a hacer Que sea un patio lindo Dice que no va a ser tan grande Pero creo que lo hice un poquito enorme Así que ahí está Este es nuestro patio Ahí está hecho Y acá va a estar Bueno el relleno es grande Pero después lo grande Acá va a estar lleno de arbolitos y flores Así que vamos a A ver si podemos hacer ¿Qué podemos hacer? A ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer Una estantería Pero necesito muchos libros Y tengo Así que vamos a Agarrar Ay miren Puedo hacer una fogata después Bueno eso lo hago después Quiero hacer un cuadro Voy a hacer cuadritos Así que vamos a hacer un cuadro Porque quiero decorar La casa Esto sí Y ¿Dónde lo pongo? Lo voy a poner En esta parte de la cueva Ahí está Un cuadrito Un cuadro Y ahora vamos a A ver ¿Qué más podemos hacer? Ay desperdicié la lana Para la alfombra No puede ser Bueno voy a hacer Si puedo unas tijeras Una manzana de oro No No quiero hacer una manzana de oro ¿Cómo hago esto? No sé Pero voy a intentar Después ¿Qué podré hacer chicos? No sé ¿Qué puedo hacer? Voy a buscar Bichitos Animales Y voy a decorar más Simplemente puse un cuadro todavía Y les prometí que iba a hacer más Pero vamos a ver Después hacemos eso Todos Bichitos Animales ¿Dónde están? Ay qué lío Bueno Después Vamos a buscar eso A ver Acá tengo un par de besitas Vamos a intentar ver Porque las traje acá Con Con cositas Eso No sé Intenté traerlas Y Me tardé mucho Pero intenté encontrar Así que voy a agarrarlas Voy a Usar para la lanita Acá tengo Porque quiero hacer muchos cuadros Y también muchas decoraciones Y voy a ir acá Ok Acá hay una Esta no la puse yo O sea no la traje Dice Ay allá hay otra Ah esa también la traje Hay una oveja negra también Que Yo no traje Voy a usar esto para subir Y Ay pensé que era la oveja Pero era azulana Uf Qué tonta Bueno La negra Yo Pelito malo Pelito malo Pelito malo Ay pensé que me iba a mi No No maté a la pobre ovejita ¿Por qué esto es tan malo de matar? Bueno Acá hay otra lana Ok Tengo Mi lana Ah Tengo otra Así que Voy a ver si puedo hacer alfombras Tres alfombras Puedo hacer Ok Voy a poner acá Dos Tres alfombras Así que era más lindo Y ahora voy a hacer Voy a agarrar madera Voy a agarrar madera Porque quiero hacer algo Que les va a gustar mucho Y acá está lleno de lobos Esto es una cosita Y otra Es que Vamos a agarrar Aquí Vamos a agarrar la madera Ahí está Con esto me basta Así que vamos a hacer palitos Ahora Ay que molesto Lo de las vallas Creo que mejor la voy a sacar después Eso Así que vamos a A convertir la madera Y vamos a agarrar la Para hacer un par De palitos Y Bueno Esa es la cuestión Es que vamos a hacer palitos Vamos a hacer Un cuadro Vamos a hacer Uno Y ¿Dónde lo podré poner? No sé Así que vamos a poner Por acá Un cuadro de creeper Un cuadro de creeper Vamos así No El cuadro Paso con el cuadro ¿Por qué se rompió? Bueno Vamos a ponerlo acá Un cuadro Chiquitito Un cuadro ¿Podré acá poner un cuadro? Si me llega a alcanzar Uy Si me cansa para otro cuadro Ahí está Mi casa Está Hecha Así que Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Acá Esta Me cansa para un montón de cosas Así que Voy a hacer ¿Qué es esto? No sé Puedo hacer linternas Pero es con pipitas de hierro Y Mejor chicos Acá Vamos a terminar el video No olviden dejar su like Suscribirse Y ¡Chau!